En toda la cultura fechas e idiomas queremos celebrar juntos por ese nuevo mundo que pese a las atrocidades de la guerra la injusticia y la desesperanza se insinúa ya en la débil brisa del amanecer de la humanidad para nosotros y para todos los seres humanos anticipemos el abrazo de la paz la fuerza y la alegría ¡Paz, fuerza y alegría! 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 ¡Paz, fuerza y alegría!